Buenas noches con todos. En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a DMC Master Sessions, la primera edición de este espacio donde nuestra institución, DMC Perú, busca compartir contenido de valor con expertos de data y analytics en Latinoamérica. Gracias a cada una de las personas que se va conectando, que nos está acompañando en esta sesión muy especial para nosotros, quienes nos están acompañando a través de la plataforma, a través de la plataforma de Zoom y quienes también nos están siguiendo desde nuestra página de Facebook, DMC Perú. Muchas gracias por ser parte de esta sesión, este evento denominado DMC Master Session, que repetimos, es el primer espacio, inauguramos así este espacio donde el objetivo de nuestra institución es compartir contenido de valor con expertos de data y analytics en Latinoamérica. Y precisamente para ello vamos a tener la oportunidad, como pueden ver en pantalla, vamos a tener la oportunidad de contar con Lisbeth Flores. con Lisbeth Flores, ella es líder de Advanced Analytics en Intercorp y también nos va a acompañar en esta ocasión Daniel Aibar, quien es gerente de gobierno de datos en mi banco y por supuesto tendremos también la oportunidad de que esté a cargo de esta presentación Johnny Chambi, CEO de DMC Perú. Así que muchas gracias a cada una de las personas que ya se ha podido sumar y a quienes van incorporándose en este momento. Pues vamos a contarles de nosotros. Primero, nosotros somos DMC Perú, nos caracterizamos por formar grandes líderes y transformar empresas mediante la analítica de datos. Es importante contarles a ustedes que DMC Perú es la única institución especialista en data y analytics en Latinoamérica, con un portafolio de más de 60 capacitaciones para todos los perfiles y niveles. Ese es DMC Perú, que tiene más de 14 años de experiencia. A lo largo de todo este tiempo hemos capacitado a más de 18 mil profesionales y también hemos trabajado asesorando a más de 300 empresas en el rubro de la data. Nuestro equipo se compone, y hoy van a conocer precisamente a parte de este equipo grande que tiene DMC Perú, se compone con más de 100 expertos en analítica. Nuestro grupo también cuenta con más de 50 capacitaciones especializadas y es importante mencionar lo que decíamos que DMC es de los principales expositores de los eventos de Big Data en el Perú y también en la región de Latinoamérica. ¿Qué es lo que van a encontrar las personas que deseen contar con DMC Perú para crecer a nivel académico y principalmente den un paso adelante en el rubro laboral en cada uno de los sectores que cada uno se esté desempeñando? Veamos esto. Primero, nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. Todas nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. Contamos con asesoría académica para que ustedes resuelvan sus dudas con el asistente académico en línea. También tenemos plataforma e-learning para que ustedes puedan acceder en cualquier momento a revisar el material complementario como lecturas, videos tutoriales, algunas clases grabadas que también hayan quedado por ahí pendientes y que, digamos, los estudiantes no se pudieron conectar en el momento que correspondía la sesión. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque invitamos a que desarrollen casos con datos reales, incluso proponemos casos del respectivo sector en el que cada uno ya nos estamos desarrollando, ¿de acuerdo? DMC se caracteriza por proponer un proyecto integrador a sus estudiantes, a las nuevas personas que quieran sumarse a la familia DMC, porque ponemos a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas. Y un detalle que también es fundamental es decirle que DMC Perú cuenta con soporte técnico, es decir, asistencia técnica permanente para que puedan acceder a máquinas virtuales en caso sea necesario. Pues bien, en esta oportunidad, como le estábamos contando, vamos a tener la participación de tres personas. Primero, Johnny Chambi, quien va a ser nuestro moderador, el CEO de DMC Perú. Johnny tiene una MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con especialización en marketing y gestión comercial. Cuenta con amplia experiencia liderando equipos de data y analytics y como estamos mencionando, actualmente es el CEO de DMC Perú. Nos acompaña también Lisbeth Flores. Ella es una profesional destacada de la carrera de ingeniería estadística por la Universidad Nacional de Ingeniería, con especializaciones en Big Data, ML y Analytics. Cuenta con una amplia experiencia por más de ocho años en áreas comerciales y equipo de analytics de empresas líderes del mercado, como son los rubros de call center, sistemas financieros y telecomunicaciones. Y actualmente viene liderando el equipo de Advanced Analytics en InterCorp. También nos acompaña en esta ocasión Daniel Aibar. Él es economista, máster en tecnologías de la información, tiene un MBA por la Pacific Business School, con especialidad en gobierno de datos, gestión de datos y desarrollo y despliegue de modelos analíticos. Es gerente de gobierno de datos en mi banco. Ha liderado áreas de data y analítica avanzada en el Banco de la Nación y la Positiva y de gobierno de datos en RIMAC Seguros y MiBank. También es bueno decir que dentro de su experiencia profesional ha implementado Data Lake y Data Warehouse en servicios como AWS, GCP y otros, así como despliegue de cultura de datos y gobierno de datos. Pues bien, gracias a las personas que nos acompañan hasta este momento y le vamos a dar, por supuesto, la oportunidad a nuestro moderador en esta ocasión. Nos estamos refiriendo a Johnny Chambi, el CEO de DMC. Johnny, bienvenido, buenas noches. Adelante todavía tuya la presentación. ¿Qué tal? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por su participación, por estar presentes en esta primera sesión de la Master Session. Y hoy en día justamente tenemos a Lisbeth Flores y Daniel Aibar, quienes nos van a ayudar un poco a conversar sobre las oportunidades que tenemos en ciencia de datos. Así que sin más preámbulo, el día de hoy vamos a conversar sobre el panorama actual de la ciencia de datos en un primer bloque. El segundo bloque va a tratar sobre qué tecnologías disruptivas se está abordando hoy en día en la ciencia de datos. Y un tercer bloque vamos a tratar sobre las carreras y oportunidades futuras que existen justamente en la ciencia de datos y probablemente también en todo el mundo de la analítica. Entonces empezamos en este primer bloque dando la bienvenida a Lisbeth y a Daniel con los que he podido coincidir en el mundo corporativo. De verdad que son súper buenos profesionales, expertos cada uno en su materia. Así que esperamos que puedan compartir mucho de su experiencia en esta sesión. En este primer bloque, a mí me gustaría abordar justamente el panorama actual de lo que es hoy en día la ciencia de datos. Va una primera pregunta para Lis. Lis, según tu visión y opinión en función a la experiencia que has tenido y ahora como líder de un equipo de data scientists en Intercorp, ¿cuál es el panorama actual de la aplicación de la ciencia de datos en las organizaciones, según tu experiencia? ¿Se me escucha bien antes? ¿Sí? Sí, perfecto. Ah, genial. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy súper contenta de estar nuevamente por acá y de poder compartir un poco de mi experiencia y mis conocimientos. Ya, respondiendo a tu consulta, creo que debemos dividir el estadio actual de las oportunidades que tenemos en la ciencia de datos o de cuál es este nuevo panorama, ¿no? Con el boom de la inteligencia artificial y sé que muchos apenas escucharon cuál es la situación actual de la ciencia de datos, pensaron en la IA generativa. Pues, como es algo que recién ha surgido a fines de 2022, en 2023 se ha estado trabajando y se ha estado investigando mucho en las empresas acerca de la IA generativa, actualmente todavía no está, yo creo que la mayoría de las empresas no está totalmente inmersa en lo que es IA generativa, pero se encuentra en alto grado de investigación para poder implementar dentro de sus actuales desarrollos, sobre todo comenzando por sus chats, envolverlos más inteligentes. Ahora, ¿en qué nos deberíamos enfocar los científicos de datos? Pues, si es que hoy día dejamos de aprender, mañana ya no estamos aquí, o sea, ya no estamos en este mundo y tal vez vamos a tener que buscar otras formas de ganarnos la vida, por así decirlo, ¿no? Y para hablar un poquito acerca de las nuevas tendencias que han surgido, pues yo creo que en resumen tenemos que hablar acerca de qué es IA, qué es inteligencia artificial. Pues no es más que máquinas tratando de aprender el comportamiento humano. Y hablé hace un momento de la revolución del machine learning, ¿no? Y todo este boom que ha surgido con la IA generativa. Pues digo revolución del machine learning porque el deep learning y a partir del deep learning que surgió la IA generativa, pues no es más que una parte del machine learning, ¿no? El machine learning es mucho más amplio. Tiene un sinnúmero de algoritmos en los que se encuentran las redes neuronales. Entonces, como ya les estoy hablando de muchas cosas como se vienen dando cuenta, pues es necesario que todo el tiempo nos mantengamos actualizados y que no dejemos de aprender. Hace, si no mal recuerdo, 10 años o un poco más, estábamos hablando de redes neuronales como arquitectura simple, en la que una red neuronal simplemente trataba de predecir si es que la imagen que le ha pasado es un gato o es un perro. Luego evolucionó a redes neuronales que tenían ya un trabajo multitarea. Ellos no solamente estaban tratando de predecir si lo que les hemos alcanzado es un gato o es un perro, sino trataban de predecir que lo que le ha alcanzado es un objeto de cualquier tipo, sea un gato o un perro, si es una cosa, si es una mesa, si es una silla. Ya estábamos hablando, como les comento, de modelos multitarea que sirven como modelos de pre-entrenamiento para modelos más sofisticados. Después de esto pasamos a hablar ya del deep learning y de estructuras más complejas cuando empezábamos a hablar de las redes convolucionales o las redes recurrentes. Y después de eso todavía estamos hablando ya de modelos más fundacionales, por así decirlo. Y estos modelos fundacionales pues tienen que ver con aprendizaje autosupervisado. Hasta antes de eso hablábamos de modelos supervisados cuando intentábamos predecir las cosas, pero requerían, como su nombre lo dice, de una supervisión previa de datos que hayan sido pre-etiquetados. Estos modelos autosupervisados ya no hacen eso. Utilizan la información muy amplia que se encuentra en las redes, se autosupervisan etiquetando sus propios datos y es lo que hoy día ha desencadenado lo que estamos conociendo como modelos fundacionales de los que nace la idea generativa. Nuevamente, este es el panorama en el que nos encontramos ahora. Seguro que más adelante vamos a hablar de modelos de aprendizaje por refuerzo. Yo creo que esto, ya se viene hablando de hace muchos años de esto, pero no es algo que haya mostrado un desarrollo tan significativo como lo ha mostrado GPT. Muchas gracias, Liz. Solo como curiosidad, hoy en día, no sé si se puede hablar de tu experiencia actual dentro de Intercor, ¿qué parte, qué porcentaje de los modelos que hoy en día realizas dentro del equipo de Data Scientist se utiliza parte de inteligencia artificial o digamos que de las herramientas tradicionales? ¿Cómo es el estado actual hoy en día de los modelos que se realizan en Intercor? En realidad, trabajamos con modelos de todo tipo, desde modelos tradicionales, modelos de Machine Learning y también hemos trabajado con modelos ya más asociados al mundo de Deep Learning. Y depende mucho del caso de uso. Por ejemplo, si trabajamos con algún caso de uso que requiera de una acción inmediata y simplemente necesitamos entender un perfil a alto nivel con el que podemos sesionar algo rápido, pues lo podemos trabajar con un simple árbol de decisión que nos permite tener identificado correctamente con puntos de corte predefinidos cuál es ese posible perfil que estamos buscando. Lo podemos complejizar tanto como queramos, pero usamos desde modelos tradicionales normalmente como que hasta modelos mucho más sofisticados como los que les acabo de comentar. Buenazo, muchas gracias. Muchas gracias, Liz, por compartirnos parte de tu experiencia. Continuando con este bloque uno, damos bienvenida a Daniel. Yo, Daniel, conozco de cerca tu experiencia en muchas empresas del sector financiero y ahora mismo como gerente de gobierno de datos en mi banco, si nos puedes comentar qué experiencias has podido presenciar, conocer de cerca en relación a la aplicación de la ciencia de datos y la analítica de los negocios específicamente en el sector financiero. Por ahí que si nos puedes comentar los casos más resaltantes que has podido identificar. En realidad para esta sesión había estado haciendo una pequeña investigación de cuáles han sido estas aplicaciones en temas muy puntuales dentro en el Perú como el cambio climático o como la recuperación de algunos sectores que se han visto afectados en los últimos años como el sector de importaciones y específicamente importaciones de vegetales. Por ejemplo, he estado leyendo algunos trabajos bastante interesantes. El primero de ellos es cómo se ha aplicado el Machine Learning en la importación de vegetales, que es un estudio súper interesante en donde se ha desarrollado un modelo predictivo de algoritmos de inteligencia artificial como algoritmos de predicción se utilizaron algunos de ellos con bastante éxito. En este modelo, en este trabajo de Machine Learning con SLTM y Profit, lo que se buscó es realizar el pronóstico a partir de los datos de toneladas y de importación información del 2021 al 2022 para poder predecir con una serie temporal cómo iban a filtrar las importaciones de vegetales. esto para poder optimizar el flujo de la importación y poder tener los mejores tiempos dentro de la cadena. Como sabemos, los vegetales tienen un periodo en que se debe de cosechar porque si no el vegetal en plantas se puede malograr o se pudre. Durante, luego de la cosecha tiene que ser transportada adecuadamente para que termine el proceso de maduración en transporte. Finalmente viene el empaquetado y el envío. Con toda esta información del proceso no solamente de la importación sino la cadena por la que va pasando se hizo este modelo bastante interesante y se comenzó a predecir información para el año 2023 con resultados interesantes para el negocio. Otra aplicación que está revisando era sobre el impacto del cambio climático en las biomasas peruanas. Con ese estudio para poder identificar las biomasas se utilizó un método de Random Forest y modelos climáticos regionales para Latinoamérica y el resultado fue súper interesante porque lo que se vio con estos modelos es que el 82% de las biomasas actuales se van a mantener estables con los cambios que se esperan a futuro pero va a haber un impacto definitivamente en un 18% en donde los glaciares y los humedales en el Perú podrían ser los más afectados y los más vulnerables retrocediendo en un 50% el área actual para ambos ecosistemas tanto para glaciales como para humedales. Este trabajo nos deja un entregable muy práctico en donde se puede subrayar políticas públicas que se deben de adaptar para la mitigación de estos efectos ya se tiene con estos modelos de Random Forest y modelos de cambio climático ya se puede identificar en dónde están estos ecosistemas cómo van a retroceder este 50% del área actual entonces es una aplicación de un trabajo de Ceballos y Lavado Casimiro del año 2022 que tiene una aplicación directa en nuestro ecosistema y cómo podríamos generar algunas políticas respecto a ello y finalmente otro estudio que estaba revisando es el análisis de datos en la gestión de recursos hídricos que se hizo específicamente en Arequipa en donde se está viendo y evaluando tendencias climáticas con efecto en el desarrollo urbano y en la gestión de los recursos del agua para poder incrementar la población atendida en Arequipa con este recurso con estos estudios se hizo una interformación climática y que está ayudando para entender cuál es la variabilidad del clima el impacto en la agricultura en otros recursos como comentaba en poder hacer el crecimiento urbano y que se está adaptando de manera bastante rápida son dos análisis de cómo podemos aplicar esto que hoy día nos está impactando ya muchos los que estamos alocados en Lima estamos viendo los cambios y la ola de calor que se viene dando en contraposición a la ola de frío que se viene dando en el ministerio norte y creo que estos trabajos apuntan bastante bien a cómo la ciencia de datos como la machine learning puede ser aplicado en estos ámbitos y ya se vienen haciendo trabajos en el Perú estos casos que les comentaba a todos en el Perú ya se vienen haciendo trabajos muy interesantes de rápida implementación muchas gracias Daniel por comentarnos de hecho esa pequeña investigación en algunos casos nosotros también nos hemos hemos querido investigar sobre estos digamos que aplicaciones de data science en tu caso ¿qué fuente utilizaste ahí? me parece que han sido manejo de revisión de artículos de tesis o si nos puedes compartir también la fuente donde has podido este revisar justamente estas aplicaciones sí han sido tesis peruanas publicadas en el 2022 y 2023 la más actual es de enero del 2023 en repositorios como la Universidad del Pacífico y la UPC genial de hecho es una muy buena fuente para aquellos que desean investigar sobre las aplicaciones de hecho ya formales digamos ligadas hacia trabajos de investigación de ese tipo hay diversas fuentes hay muchas universidades que abren justamente el acceso a las tesis entonces es importantísimo poder revisarlo yo conozco las tesis de no solamente la UPC la Universidad del Pacífico está la UNI está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entonces podemos concentrar creo yo un número bastante grande de aplicaciones no solamente de Data Science en general sino aplicaciones un poco más más profundas aplicadas a la realidad nacional bastante interesante continuamos con este segundo bloque y aquí nos toca hablar sobre las tecnologías justamente disruptivas y algo se adelantaron nuestros panelistas el uso por ejemplo de tecnologías como la inteligencia artificial aplicada ya para la producción de modelos el uso de estas técnicas nuevas que tenemos como Deep Learning las redes neuronales ya hablando también dentro del proceso de la productivización de los modelos predictivos como ML Ops ahí Liz que nos podrías comentar sobre justamente estas tecnologías que ya se vienen explorando y si ya han dado resultados según tu experiencia hoy en día y como fundamentalmente como se vienen aplicando dentro de lo que has tenido como experiencia en el día a día listo a ver para pasar a producción de los modelos en realidad propiamente no los venimos haciendo directamente los data scientists existió un equipo de ML engineers que tienen ya un framework de ML Ops trabajando desde hace creo que dos años o tal vez un poco más que son los que nos ayudan a pasar a producción los modelos con una serie de pasos que garantizan que el modelo una vez que se haya pasado a producción no quede con esa última versión sino que se vaya recalibrando en el camino con nueva información y pues que también el monitoreo de este modelo se esté dando de forma automatizada pero antes de eso para los que no saben qué cosa es ML Ops ML Ops por sus siglas de Machine Learning Operation y pues ML Ops ayuda como estaba comentando a pasar a producción los modelos que crean los científicos de datos con una serie de buenas prácticas o como lo estaba diciendo hace un minuto framework o como lo hacemos en el software trabajamos con Vertex AI dentro de Vertex AI hay un componente de pipelines de modelos que nos permite pasar a producción el modelo con una serie de controles que permiten una mejor gobernanza del modelo entonces si me salgo un poquito de la canjita de Intercore y acerca del conocimiento que tengo de cómo viene funcionando en otras empresas para los que no utilizan este tipo de tecnología de que estoy hablando de Google Cloud Platform y específicamente hablando como les dije de Vertex AI pues existen otras formas en Intel por ejemplo trabajábamos con Oracle no trabajábamos con Data in the Nube para los que vienen trabajando de esta forma pues lo ideal es que siempre tengan completamente organizado en carpetas todo lo que necesitan para el pase a la producción que sus códigos si lo han trabajado en Open Source lo tengan también parametrizado modularizado organizado traduciendo esto en funciones que impidan que si ustedes por ahí dejan la empresa o pasa algo pues no exista una documentación y el código no sea elegido ¿no? entonces para evitar ese tipo de riesgo solemos documentar muy bien los códigos dejamos una documentación también del pase a producción de estos modelos no importa donde sea si es que es en la nube si es que es en Oracle pero todo tiene que ir completamente documentado y lo ideal es que nunca queden los modelos en sus propios datasets o en sus propias bases de datos ¿no? tiene que haber una base de datos o un dataset que sea gobernado por un equipo de tal vez BI o un equipo de tecnología un equipo incluso no sé si es que no tiene una conexión directa con ellos o un tipo de gobierno eso es Muchas gracias Liz por tus comentarios en este caso continuando con este bloque Daniel si nos puedes comentar específicamente sobre herramientas de inteligencia artificial o alguna tecnología disruptiva que hoy en día ya se viene aplicando en las organizaciones sobre todo en las áreas de data y analytics según lo que has podido ver en tu experiencia Claro que sí hay diferentes herramientas Liz estaba comentando sobre el despliegue de los objetos de Machine Learning hay herramientas que ayudan a poder hacer este despliegue están diseñadas para que se pueda automatizar toda esta infraestructura de tecnología y que nos faciliten el despliegue del trabajo que los científicos de datos vienen haciendo a través de sus patulantes analíticos para poderlo llevar como bien comentaba Liz tanto a las nubes como a entornos de base de datos en on-premise lo cual optimiza la utilización de recursos para que se pueda hacer eficiencia al momento de que llevamos la información a las nubes con el menor tiempo de latencia lo cual lo descalcamos porque es importante que cuando uno va a la nube tenga que tener especial cuidado en los consumos que venimos haciendo porque cada vez que se toca algún componente de la nube esto se fatura y finalmente en las organizaciones termina siendo muy sensible este tipo de recursos y tenemos que ser muy prolijos al momento de que vamos publicando la información y también tenemos que tener una trazabilidad de lo que venimos trabajando pero así como el despliegue de los objetos de Machine Learning también se está utilizando en algunas industrias la tecnología de Blockchain que está siendo explorada por ejemplo para poder hacer innovación sostenible innovación verde en economía peruana que ha comenzado a ser una orientación hacia la sostenibilidad en muchas empresas y es importante cuando hablamos de una innovación verde en un ecosistema verde que por ejemplo en la cadena productiva tenemos que tener una adecuada traza desde donde se originan los productos que se vienen implementando en las industrias y como estos productos vienen a través de la cadena de valor hasta la empresa por ejemplo muchas empresas se comprometen a tener productos que son o proveedores que tienen ecosistemas sostenibles que trabajan en economías verdes o empresas tipo B y una forma de garantizar que el producto ha pasado desde una plantación libre de pesticidas como un precio justo para el productorio que es justo para toda la cadena de proveedores para poder tener esa cadena y esa traza se utiliza tecnología blockchain de tal forma que en todo momento en la cadena de producción sabemos que se ha cumplido con los estándares de la economía verde y de las empresas tipo B entonces hay bastante implementación en estos puntos y también hemos identificado algunos aprendizajes automáticos para la salud de hecho en algún momento me tocó trabajar en una empresa de seguros en donde utilizábamos mucho machine learning para poder hacer no solamente una verificación de que se han hecho los controles y los procedimientos adecuados sino también para poder recomendar a los asegurados sobre algunas formas adecuadas de atención o de vida saludable en muchos casos por ejemplo tenemos algunas situaciones en donde los médicos que tienen poco acceso a procedimientos o a rutinas suelen no recomendar los procedimientos más adecuados entonces con la ayuda de machine learning asisten a los médicos para que los tratamientos a partir de los hallazgos sean los adecuados los puntos de control que se vayan a hacer en seguimientos en pruebas y en resultados también sean los adecuados y con esto lo que permite es que deja una ventana de posibilidad para que se pueda escalar la atención médica inclusive que se puedan llegar a lugares en donde hoy de repente no se cuenta con médicos especialistas a partir de la utilización del aprendizaje automático se puede desplegar capacidades para que de forma remota se pueda tener una atención de calidad en diferentes puntos a nivel nacional pues creo que son dos tecnologías emergentes que están comenzando y que están ya implementando en el Perú de manera bastante fuerte gracias Daniel de hecho este tipo de de aplicaciones dentro de de la ciencia de datos yo creo que se van democratizando mucho más este inicialmente digamos que hace quince quince o hace un poquito este más de años delatando un poco nuestra edad este empezaba por el rubro de la banca este se venía aplicando pequeños modelos relacionados a a poder predecir justamente aquellos clientes que van a caer probablemente en un no pago y luego se ha ido este democratizando yendo hacia hacer las aplicaciones mucho más comerciales dentro de las áreas de marketing luego tenemos el sector retail y ahora este cada cada industria digamos que relevante con una gran capacidad para almacenar datos este hoy en día tiene ya la facultad y el deber inclusive de poder utilizar sus datos y ya está conformando equipos de data scientists de data analysts luego están los data engineers y luego probablemente se vayan especializando otros perfiles en muchos más como los machine learning engineers como lo comentaba Liz que algunas ya organizaciones ya lo tienen dentro de su de su staff así como los analytic translator y justamente ahí hablando de mi banco está pues ya la gerencias de gobierno de datos y bueno esto tiene para seguir creciendo y más aún sobre sin hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en cada una de estas etapas entonces creo que estamos en un momento bastante interesante y solamente creo yo que nos queda un poco acelerar en varios caminos hay que escoger uno de los caminos y solamente nos va a tocar acelerar ya sea por el lado de la ciencia de la analítica propiamente y por el gobierno de datos que también es un mundo bastante grande entonces vamos a tener que escoger una de esas de esas rutas y eso acelerar de la mano de la de la inteligencia artificial así que buenazo por los comentarios y justamente hablando ya del tercer bloque que nos toca este precisar sobre qué oportunidades tenemos ya en la carrera de la analítica y de la de la ciencia de datos ya para para todos nuestros nuestros oyentes ahí ahí Liz qué qué oportunidades has podido identificar en todo caso para el desarrollo perdón te corté es que estoy una cierta cuando hablo de oportunidades pienso el sinnúmero de cosas que se puede hacer con la ciencia de datos y todos los sectores que ahora se han abierto para poder implementar estos algoritmos sean sencillos sean más complejos la complejidad yo creo que siempre está amarrada la disponibilidad de información lo que se tenga es más si ahora podemos hablar de ya generativa es porque toda la cantidad de datos que hemos ido produciendo ha permitido la generación de esto además bueno sumando a la arquitectura pues que se han desarrollado para poder implementar este tipo de modelos entonces si hablamos de oportunidades hoy día les decía podemos hablar de diferentes sectores en su momento Daniel hablaba de del cambio climático hablaba también de un tema relacionado a la agronomía y cómo podemos predecir apoyados con la analítica estaba hablando de redes neuronales justo a un tipo de red neuronal asociada al B-Learning el LSTM que pues ahora ha evolucionado modelos que están soportados por una arquitectura de transformers entonces veamos lo bonito de la evolución del del Machine Learning y que ahora pues con este nivel de certificación de los algoritmos y su nivel de de confianza pues podemos también colaborar con la medicina o sea ya hay algoritmos que pueden ser más precisos tal vez que un médico leyendo la imagen que le sacan a un paciente que posiblemente tenga cáncer la inteligencia artificial puede ser más preciso que este médico leyendo esta imagen y poder darse cuenta de que esta persona solamente habiéndole tomado incluso la foto a un lunar saber si es cáncer o no es cáncer ¿no? en la agronomía también se han puesto se han visto muy buenos avances porque ahora por medio de los drones podemos capturar diferente información que se encuentra en los campos toda esta información también se va alimentando ciertas bases de datos y pues de ahí también vamos a poder predecir qué parte de de las tierras o de las plantas faltan por ser regadas o qué hojitas pues están siendo atacadas por por algún insecto porque muestran cierta deterioridad etcétera ¿no? también en los temas de transporte si se van dando cuenta de que ustedes tal vez no no lo perciban a diario pero yo me emociono también cuando abro mi Google Maps y veo que cada vez es más preciso si no es Google Maps me voy a a este ¿cómo se llama esta otra aplicación? la que te muestra incluso si es que hay un policía cerca ¿no? ya ya la Waze exacto entonces también se han preguntado ¿cómo hace este cálculo? ¿cuál es la distancia o el tiempo que les va a tomar moverse de un punto A a un punto B? si es que la zona tiene tráfico si es que no tiene tráfico pues por detrás existen también estos algoritmos de Machine Learning que todo el tiempo nos están ayudando ¿no? yo creo que aparte de esto aparte de la apertura de los diferentes sectores que nos están abriendo está la oportunidad de especializarnos yo ni decía hace un momento ahora tenemos a Machine Learning y Ingenier tenemos a a Translators esto es porque se ha desmitificado lo que antes se entendía como un científico de datos ¿no? el científico de datos esperaba todo era el unicornio así nos conocían ¿no? era el que era el especialista en matemática en estadística en programación y pues y además tenía muy buena comunicación con el negocio pero nos hemos dado cuenta de que con el tiempo pues justo en en alguno de estos puntos es donde el científico de datos pues tenía una debilidad ¿no? sobre todo yo creo que una de las debilidades más importantes para el promedio de científico de datos no es para todos es que esa conexión o esa capacidad de de poder traducir lo que el negocio necesita porque a veces mi negocio sabe qué es lo que necesita te cuenta su problema pero no te dicen cuál es su necesidad y tú tienes que poder traducir cuál es eso para que puedas soportarlo con analítica como la industria se dio cuenta que el científico de datos pues no tenía necesariamente esa capacidad pues nació esta este otro rol que pudiera suplir esta esta debilidad del científico de datos que es ahora pues el traslator ¿no? por eso pues para los que hoy día son científicos de datos y pues quieran vincularse más a este mundo del entendimiento de o de la comunicación entre muchos aspectos técnicos y las necesidades del negocio pues está de otra rama para los que quieren ver más este tema de productivización de modelos también está lo que decía John no este otro rol al que ahora llaman MD engineers que también antes lo tomaba el científico de datos pero también si hablamos del promedio no lo hacía del todo bien no lo hacía con ciertas deficiencias que ahora son soportadas por este otro rol entonces no solamente tenemos sectores tenemos diferentes especializaciones a las que podemos ir pero básicamente yo creo de que con la evolución de las tecnologías actuales y con tecnologías actuales no solamente me refiero a la idea generativa sino al número de plataformas que están asociadas al machine learning o inteligencia artificial que ya pueden crear modelos por sí mismos no necesitas que seas un experto en ciencia de datos para que estas plataformas puedan crear muy buenos modelos yo creo que la la diferenciación que podemos hacer está en nuestro nivel de creatividad ¿no? porque eso es lo que no van a poder hacer las plataformas y es lo que todavía no puede hacer la idea generativa ¿no? y también nuestras habilidades interpersonales o sea eso es lo que tenemos que empezar a a mejorar y debemos empezar a trabajar mucho más en eso y pues sobre todo el enfocarse ¿no? el enfocarse en investigar lo decía hace un momento si si yo me hubiese quedado con lo que me enseñaron en la universidad pues hoy no salía trabajando posiblemente en Intercor y tampoco hubiese trabajado en Intel o en otra de las empresas por las que he pasado ¿no? mi historia sería distinta esto es muchas muchas gracias Liz de hecho es es algo cierto lo que comentas este y no lo no lo había visto así pero esa esa reflexión que que comentas sobre el data scientist que ahora hace que conocíamos hace 10 años se ha se ha repartido prácticamente su función y ahora se ha dividido pues ahora el data scientist ya no es un data scientist propiamente sino este es un machine learning engineer o un ML engineer es un analytic translator ahora es un modelador digamos o un data scientist propiamente dicho y probablemente esto se vaya a especializar mucho más este inclusive dependiendo del del rubro entonces este bastante bastante interesante esa esa reflexión y y bueno continuando aquí justamente con con este este bloque ya para pasar a las a las preguntas este Daniel que habilidades este hoy en día ha podido detectar que deben desarrollar estos profesionales justamente ligados a data analytics para que puedan aprovechar todo este boom de la data todo este boom de la de la inteligencia artificial que que bueno da 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 para rato y que que bonita pregunta porque y tomando en cuenta también lo que comentaba Liz y lo que comentaste también Johnny de cuando nos conocimos en aquel momento en que se implementaban redes neuronales para evaluación de créditos evaluación de predecible que cliente iba a caer en impago o de los que nos iban a pagar bien a quien no teníamos que llamar para no molestarlos porque sabíamos que siempre nos iban a pagar en ese minuto recuerdo que eh no es la ciencia de datos estaba centralizada principalmente en un analista de business intelligence y un eh especialista en minería de datos pero poco a poco se ha ido formando un poco las capacidades de ciencia de datos y comenzaron a aparecer el ingeniero de datos el cíntrico de datos el machine learning engineer pero después eso también ha venido evolucionando y las empresas en las empresas nos dimos cuenta de que éramos muy buenos implementando modelos pero que pasaba con esos modelos cuando llegaban a producción y de pronto las áreas de negocio lo utilizaban para un caso de uso y después dejaba de ser utilizado nuestro modelo entonces teníamos que ver desde los equipos de ciencia de datos y de analítica los que promovieramos la reutilización de estos modelos y del constante entrenamiento y salen nuevas posiciones como los growth hacking para nuestros modelos analíticos que tenían que promover la monetización y la rentabilización y especializados en monetización también para identificar de manera clara tanto para el negocio como para las áreas de finanzas tener claridad en cuánto está generando de valor nuestros modelos una vez implementados que también es una parte compleja de medir pero para atender un poco a tu pregunta creo que se puede dividir en cuatro frentes cada uno de los que estamos dentro de la ciencia de datos debemos de tener en cuenta la primera yo me centraría en el fortalecimiento de competencias investigativas como decía Liz nosotros nunca tenemos que detenernos en investigación tenemos que siempre estar en constante revisión de por dónde están las nuevas tendencias por dónde están nuestros cambios a los que tenemos que anticiparnos entonces es importante siempre tener las competencias investigativas muy bien formadas lamentablemente en el Perú no todos estamos acostumbrados de acceso y un claro ejemplo es que hay muy pocos artículos de investigación ahora que hacía este receso veía que hay pocos artículos de investigación locales en comparación de fuentes extranjeras en donde hay mucha producción de investigación y de papers entonces tenemos que retomar ese buen hábito porque nos va a hacer una costumbre constante de que siempre nos estemos reinventando y estemos anticipándonos a los cambios el segundo punto es que debemos desarrollar nuestras competencias matemáticas nuestro entorno está basado mucho nuestra ciencia de datos se apoya mucho en modelos matemáticos en modelos estadísticos entonces siempre tenemos que estar desarrollando estas competencias también me encantan las matemáticas pero a veces tengo algunos colegas dentro de la ciencia de datos es que la parte matemática siempre les ha costado pero están constantemente retándose y buscando mejores prácticas porque este mundo es de ingeniería de matemáticas y de estadística creo que el desarrollo de las competencias matemáticas es un segundo punto fundamental también tenemos que estar a la vanguardia en la utilización de herramientas tecnológicas en algún momento he escuchado una palabra en una de las conferencias que hemos consultado también con Johnny que nos decía la inteligencia artificial no va a desplazar a los seres humanos lo que va a desplazar a un ser humano o a las tareas que venimos desarrollando actualmente va a ser otro ser humano que pueda utilizar la inteligencia artificial y que pueda utilizar las herramientas tecnológicas de una manera más suficiente que como lo estamos haciendo actualmente entonces tenemos que anticiparnos y tenemos que tener como un aliado a la tecnología de la información y que sean nuestras herramientas y siempre estar investigando en las nuevas sentencias y las nuevas capacidades no nos tienen que contar cómo funciona ChatGPT sino nosotros tenemos que dar capacitación en el uso de ChatGPT por poner un ejemplo que estuvo de moda el año pasado y finalmente uno nunca debe decaer en tener una estrategia y planificar su estrategia de capacitación uno siempre tiene que tener un plan de hacia dónde quiero enfocar mi desarrollo y en función a ese desarrollo personal identificar cuáles son los cursos que debería de llevar qué competencias quiero fortalecer qué conocimiento quiero reforzar o me gustaría aprender porque lo he visto que está alineado a mi línea de carrera o al desarrollo personal que quiero hacer entonces en ese punto es importante que cada uno vaya desarrollando su propio plan de capacitación no esperar necesariamente que la empresa en la que estamos trabajando nos dé esa capacitación si no uno buscarla tenemos diferentes oportunidades y diferentes cursos que podemos ir desarrollando entonces cada uno tiene que ir viendo en función de su meta personal qué cursos debería desarrollar esos creo que serían los cuatro aspectos que podemos tener en cuenta cada uno de los profesionales que estamos en data y en el libro muchísimas gracias Daniel clarísimo creo yo los cuatro puntos ahí como recomendaciones este yo creo que es una buena reflexión entonces pasamos al bloque de preguntas así que este si desean pueden escribir en el chat o las consultas que deseen realizar creo que tengo una consulta a ver aquí este creo que bastante corta se puede utilizar de Andíbal Vargas este se puede utilizar para predecir el movimiento del mercado financiero ejemplo Forex este no sé si Liz creo que podrías ayudar con esa consulta sí Forex un broker tal vez para predecir algún índice de la bolsa de valores como como el Spice ¿no? o este tal vez de Nasdaq o algún este o de alguna acción en particular en realidad el mercado es es muy complicado yo llevo invirtiendo en la bolsa de valores hace varios años y pues me ha tocado darme golpes muy duros mientras he estado ahí porque las acciones que son más pequeñas son las que tienden a ser más volátiles pues no te avisan por más de que trabajes un modelo muy entrenado mencionaba hace un momento las redes recurrentes que es lo que yo utilicé en su momento justo el tipo LSTM para predecir a dónde iba a llegar los precios de las acciones en los que estaba pues al final lo que mueve el mercado por detrás son las denominadas ballenas ¿no? las denominadas ballenas son las que mueven gran número de acciones que no se reflejan rápidamente en la bolsa y cuando tú ya te das cuenta o cuando tu modelo trata de predecir eso pues ya la acción bajó o ya perdiste la oportunidad y ya subió demasiado no la compraste ¿no? entonces yo tomaría con pinzas esto de predecir si es que deciden invertir en la bolsa de valores apoyándose de modelos si no este lo complementaría así con con algunas otras buenas prácticas que tienen los inversores de bolsa hay cursos que a los que pueden llegar de inversiones en bolsa pero incluso con eso yo creo que de lo que más van a aprender es de la experiencia o sea yo llevo en la bolsa más de cinco años y como les decía he tenido tres años y medio de pérdida y este último año y medio pues me ha ido bastante bien pero he aprendido muy a la mano ¿no? Y es que también creo que alineado a lo que comentas Liz está ¿cuál es el objetivo o qué buscamos predecir en nuestros modelos? Si nuestro objetivo es que queremos rentabilizar nuestro para poder rentabilizar en el mercado de valores lo que tenemos que hacer es tomar mucho riesgo pero al tomar mucho riesgo así como podemos ganar mucho podemos perder mucho entonces también es importante que identifiquemos ese objetivo porque si lo que queremos hacer es ya no ganar mucho sino reducir la incertidumbre al final nos vamos a quedar con un grupo muy acotado de acciones que casi nunca se muevan o es fácil identificar la tendencia que son de pronto los top en los mercados y al final nuestro modelo lo que nos va a presentar es casi una línea de comportamiento sumamente predecible con márgenes muy pequeños de rentabilidad y termina por no ser atractivo si es que lo que queremos es rentabilidad entonces es importante identificar el objetivo de lo que queremos medir y cómo es que vamos a mitigar esa variabilidad dentro de nuestro modelo un poco reflejo de lo que contaba dice que han habido muchos momentos de pérdida porque lo que se ha tratado de predecir es ese comportamiento especulativo del mercado que finalmente es la percepción o feeling de una persona que cuando ya lo podemos identificar terminó por haber hecho un cambio en el mercado pero de hecho sí los inversionistas utilizan modelos pero además de modelos utilizan cierta historia o información privilegiadas para poder ir mitigando algunos algunos riesgos o algunos comportamientos que los modelos todavía no han podido predecir o ya conocen el tipo de acciones que se suelen mover más de forma moderada no tan errática como este tipo de acciones que les ha dado sí y siempre va a haber un componente que los modelos no van a poder predecir que es la especulación hay muchos inversionistas que ganan por la especulación y que entran y rompen cualquier modelo predictivo entonces importante ver en qué mercado queremos implementar nuestros modelos y qué control les vamos a poner para poder mitigar estos riesgos y también está el otro riesgo que debemos de tener en cuenta y es que no debamos de implementar sesgos en nuestro modelo seguramente eso también podrá ser motivo de una conversación un poquito más larga pero hay que tener mucho cuidado en los sesgos que se van a implementar dentro de los modelos sí buenazo Luis Daniel sí de hecho para complementar eso yo también en mi propia experiencia he tratado de elaborar estos modelos justamente para acciones para divisas que creo que están más orientados al mercado de Forex y ciertamente les diría no imposible pero muy pero muy complicado es muy complicado fiarse de los modelos predictivos para predecir el valor de una acción o una divisa fundamentalmente porque obedece a factores muy externos o sea una guerra el cambio de un ministro elecciones factores tan externos y tan imperosibles o una huelga por ejemplo que no lo puedes el COVID claro no lo puedes predecir y ese tipo de acciones son las que más te golpean ¿no? por ahí que también se ha golpeado ya no exactamente entonces por ahí que ya me di por vencido así que pero nada hay otro tipo de digamos de herramientas que son más sutiles que en este caso los modelos desfiarse solamente de modelos predictivos podría ser una herramienta interesante pero de repente ahí hay otras herramientas más interesantes o invertir en acciones que desean investigar que tienen que ver más con el boom del momento ¿no? la inteligencia artificial por ejemplo quien está soportando quien puede soportar estos modelos que son muy muy pesados que trabajan con billones de parámetros son empresas como NVIDIA ¿no? y NVIDIA en el último año ha tenido más de un 250% de crecimiento en el precio de su acción y en los últimos cinco años yo creo que hasta más de un 1000% claro en algunos casos va a ser más importante ese tipo de información información entre comillas privilegiada ¿no? hay que combinar varios varios tipos de criterios continuando con las preguntas ahí tenemos un par de preguntas más Gabriel Mena nos dice si hay una edad máxima recomendable para involucrarse en este tema de ciencia de datos ¿qué opinan ahí? ¿qué opinan yo creo que la edad es mental ¿no? esa es mi respuesta corta la edad es mental yo siempre digo que tengo 29 casi 30 o cuando ya me molesta mucho yo digo yo tengo 30 y no voy a salir de ahí hasta los próximos 10 años ¿por qué? porque es como uno se siente si tú te sientes con ganas con ganas de investigar con ganas de meterte en un mundo pues y si dispones el tiempo en realidad todos ponemos el tiempo yo creo que todos nos podemos hacer ese espacio para poder hacer ese tipo de investigación así que yo creo que edad no hay no hay un límite totalmente de acuerdo con lo que comentas de hecho no sé si la calidad de mi cámara puede mostrar los peces caballos negros que me quedan alrededor de los blancos pero definitivamente no hay edad para involucrarse en este mundo creo que lo importante es que siempre estemos con esos cuatro fuentes que les había comentado si siempre estamos investigando si tenemos conocimientos fuertes ni siquiera sólidos sino fuertes en estadística matemática utilizamos la tecnología no somos renuentes a la tecnología creo que siempre vamos a tener un espacio en la ciencia de datos y tenemos que reinventarnos constantemente como decía más temprano Liz si todos los que estamos en este mundo nos hubiéramos quedado solo con los conocimientos de la universidad no hubiéramos llegado a donde estamos actualmente entonces no le pierdan miedo a reinventarse en cualquier momento siempre es bueno llegar a este a este mundo hay diferentes edades no hay una exclusiva pero la edad no es un límite el límite está en la capacidad de cada uno de reinventarse y de seguir aprendiendo porque esta ciencia se va reinventando constantemente así es totalmente Daniel Liz Juan Pablo nos Juan Pablo Segura nos dice si conocen algún ejemplo de aplicación en minería o manufactura ahí si nos pueden comentar no actualmente con IA generativa o con estas nuevas tendencias pero sí sé que en minería por ejemplo para poder separar la merma de un mineral trabajan también con modelos de Machine Learning ¿no? también en minería si hablamos de la rotación de personal ¿no? también existen modelos de Machine Learning que te pueden ayudar a predecir qué personal es más propenso a abandonar la empresa yo creo que bueno en realidad son los dos los dos casos de los que he escuchado deben haber muchos más porque como les decía mientras haya algo que suponga un comportamiento humano pues se puede modelar ¿no? solamente es tener el dato y ya está o sea ya tienes el tiempo y ya puedes trabajar con eso hay algunos ejemplos también de realidad virtual en minería de hecho una de las minerías más grandes de cobre en Chile tiene modelos de con inteligencia artificial que a partir de esta inteligencia artificial se hacen modelos de realidad virtual para identificar cuáles son los puntos de mayor riesgo y que se tienen que tomar algunos controles adecuados para poder evitar que haya desprendimiento de roca que haya accidentes pero también se hace una evaluación de la calidad de la roca para saber en dónde son más eficientes al momento de hacer la extracción entonces ahí se apoya mucho en dos modelos primero en modelos para poder predecir y para poder hacer el análisis en 2D y 3D y a partir de eso poderlo aplicar en modelos de de visualización por computadora o modelos de realidad virtual entonces acá tenemos dos tipos de aprendizaje que utilizamos uno de Deep Learning y uno de Machine Learning que son bastante interesantes y que no son nuevos porque en realidad según lo que recuerdo muchas de estas informaciones muchas de estas modelos se comenzaron a desarrollar desde la década de los 80 inclusive entonces si hay aplicación para minería que es súper interesante Chile tiene muy buenos ejemplos de lo que se está haciendo entiendo que en el Perú también se están comenzando a implementar pero no por gusto Chile es uno de los principales productores es el principal productor de cobre nosotros estamos en segundo lugar y creo que con la aplicación de esta tecnología podríamos tranquilamente pelear con nuestro vecino del sur en el primer lugar sí creo que creo que nosotros como país somos parte de la potencia minera a nivel mundial por nuestra geografía y Chile de hecho también entonces hay oportunidad creo yo también para seguir aplicando la ciencia de datos dentro de este sector tenemos dos preguntas muy relacionadas de Jansen Alvarado y Isa Ramos nos consultan sobre con qué cursos puede iniciar una persona inexperta en este mundo interesante del manejo de datos y algo creo yo una pregunta muy relacionada también de Isa Ramos es estoy terminando la carrera de analista de sistemas es necesario hacer la carrera de analista de datos o me alcanza con hacer los cursos para trabajar en esta área si nos pueden dar sus recomendaciones según su experiencia como analista de sistemas yo creo que tienes una de las una de las principales cualidades que está amarrada a la programación pero si no tienes esta cualidad podrías empezar por ahí Jansen una de las herramientas principales que nosotros usamos en nuestro día a día es el SQL ¿no? en mi caso es el SQL y SQL perdón el SQL ¿no? que es uno de los tipos de lenguaje SQL con el que bueno con el que he trabajado creo que es desde mis inicios y no lo dejo hasta ahora porque como estamos trabajando constantemente nuestros datasets para modelar para analizar nosotros no todo lo resolvemos con modelos pues necesitamos manejar muy bien bases de datos y yo comenzaría por ahí también tienen que manejar herramientas de open source puede ser R puede ser Python también podrían comenzar por ahí y pues claro enfocar este aprendizaje porque Python también es muy amplio enfocar ese aprendizaje en analítica avanzada hay muchos ejemplos de de cómo se trabajan los modelos en internet y ahora con la ayuda también de chat GPT pues ya no hay excusa ¿no? cada código que necesiten resolver o cada código que les esté fallando se lo pasan a chat GPT y les da solución pero lo que es difícil de aprender sea por chat GPT por Google o cualquier otro cualquier otra herramienta pues es la habilidad de interpretar un problema para poder obtener una solución o plantear una solución analítica a partir de esto ¿cómo sé qué modelo aplico? ¿cómo sé que debo de trabajar con un modelo predictivo si es uno supervisado si es que es un modelo de otro tipo lo puedo resolver por medio de un perfilamiento con variables sencillas con variables básicas pues para eso si necesitan de una guía ¿no? Sí yo creo que por ahí se puede comenzar y complementaría también este conocimiento con un conocimiento estadístico no solamente no es necesario tener un conocimiento profundo pero por lo menos poder hacer un análisis de correlaciones a un análisis multivariable ¿no? porque ¿qué pasa si yo quiero predecir y en algún momento uno de los CBO del CBO hacía el ejemplo de yo puedo hacer un modelo de predicción en donde las ventas o el índice de turismo en el Perú crece cada vez que Nicolas Cage sale en una película de cualidad pero ¿qué relación tiene Nicolas Cage con el crecimiento del turismo en el Perú? Pero el modelo que se puede el modelo que se puede implementar puede tener una correlación exacta que da la coincidencia de que el año en que sale una película nuestro crecimiento en turismo también crecía pero no necesariamente hay una correlación entre la película de Nicolas Cage con el crecimiento del turismo en el Perú es una casualidad que se puede representar cuando nosotros hacemos un análisis de relaciones entre variables tenemos que poder identificar cuando la variable realmente es buena para nuestro modelo y debemos incorporarla o cuando simplemente no tiene ninguna relación o no tiene una explicación a nuestros modelos entonces la estadística también nos ayuda mucho para poder saber cómo saber qué variables voy a tomar si voy a poner un modelo desde los típicos regresiones lineales hasta los más avanzados con redes neuronales creo que ahí además de conocer sobre el manejo de diferentes sistemas o de ingeniería de sistemas también la estadística nos va a ayudar y nos va a hacer un soporte interesante bastante interesante entonces la parte estadística la parte SQL BigQuery hay algunas herramientas con las que podemos empezar vamos a contestar todas las preguntas tenemos una pregunta bastante interesante de Cristian que nos dice nos encontramos en una era tecnológica donde el acceso a la información de las personas y sus comportamientos es vital para poder mejorar una organización ¿ustedes creen que en un punto este acceso pueda llegar a ser invasivo? desde su perspectiva ¿cuál es el principio ético más crucial en la ciencia de datos? yo creo que de cierta forma esta invasión se ha dado hace varios años no es de ahora si si les debo de poner un ejemplo es de las múltiples llamadas que recibimos creo que todos los días de los diferentes call centers han capturado nuestro dato con nuestro pseudo consentimiento entonces si nosotros de forma ligera les hemos dado nuestro consentimiento a algo que pudimos haber observado pues imagínense estamos utilizando este aparatito todos los días y posiblemente varias horas del día cuando despertamos lo primero que vemos la mayoría de qué cosa es es el celular a ver si alguien nos ha escrito o qué hora es o si tengo una autorización dentro de mis redes no y cada vez que hacemos uso de este aparato o sin hacer nada solamente conmovernos con esto ya estamos almacenando información dentro de todas las aplicaciones con las que contamos o algunos de ustedes se han puesto a leer los términos y condiciones para usar el sinnúmero de aplicaciones que tienen descargados en su celular todo el tiempo esas aplicaciones están capturando información de todos nosotros o incluso cuando vamos de compras a un supermercado cuando nos piden nuestro DNI no es solamente para asegurarse de que nosotros somos los que estamos haciendo uso de la tarjeta sino es para almacenar la información de las compras que venimos haciendo y para posteriormente a ello poder utilizar esta información para vendernos algún producto para poder fidelizarnos con ellos para poder extraer valor de nuestros datos sean los que han adquirido en esta tienda o sean los que puedan recoger por medio de nuestros aparatos electrónicos entonces si queremos hablar de privacidad donde llega a ser crucial esta ética pues en realidad yo pienso que eso ya se perdió y de cierta forma vamos a tener que aprender a convivir con esto y es más si no fue por esto yo creo de que la ciencia de datos o en general el mundo del deep learning no hubiese tenido los avances que hoy día tiene incluso cuando estamos interactuando con chat GPT ¿qué estamos haciendo? estamos nutriendo la información de la que disponía chat GPT con todo lo que había entrenado con este entrenamiento autosupervisado que les comentaba para que ahora exista otra forma de entrenamiento ¿no? en el que nosotros estamos corrigiendo la predicción ¿cómo? si nosotros hoy día le consultamos algo a chat GPT y le volvemos a hacer la misma consulta le estamos diciendo que no estamos a gusto con su primera respuesta chat GPT aprende de esto y corrige nuevamente si se han dado cuenta los que utilizan chat GPT hasta a veces se disculpa y corrige su respuesta se está entrenando con los datos que nosotros le estamos dando en ese momento ¿no? bueno ese es mi punto de vista Sí al respecto también totalmente de acuerdo con lo que comentaba Liz mucha de esta utilización de la información de las personas es claramente invasivo por eso es que a nivel mundial hay legislación acá en el Perú tenemos la ley 29.733 que es la ley de protección de datos personales que nos establece cuáles son los límites y qué debemos hacer para poder utilizar la información de de las personas con las que interactuamos ya sean clientes proveedores en donde tenemos que tener principios como decirle a la persona que nos está entregando esa información para qué la vamos a utilizar cuáles van a ser los fines que vamos a hacer que vamos a tener con quién vamos a compartir esta información y en cualquier momento quien nos ha dado esta información está en su derecho de decir ya no quiero que la utilices y nosotros nos comprometemos como organizaciones a aplicar lo que el cliente nos está a indicar y constantemente también los equipos de de data y analítica colaboran con las autoridades en poder mejorar la normativa en poder tener principios éticos como por ejemplo nuestros modelos de predicción no deberían detenerse ni por género ni por raza ni por edad entonces son principios que vamos adoptando que vamos aprendiendo también en función de cómo va se va a desarrollar nuestros modelos pero son principios éticos que las organizaciones hemos aprendido y estamos constantemente mejorando hay legislación europea que venimos adoptando de manera anticipada seguramente muchas industrias también legislación principalmente la legislación española y la legislación peruana también está a la vanguardia de eso de hecho somos de los primeros países en Latinoamérica en haber implementado una norma relacionada a datos personales y privacidad de datos personales porque la ley fue promulgada en el 2011 y implementada a partir del procedimiento en el 2013 Ecuador recién lo ha implementado hace dos años Colombia hace no mucho también creo que estamos avanzando si bien es invasivo se cuenta a nivel social con herramientas y leyes que nos ayudan a que se regule el sector si no estuviésemos peor no podríamos descansar si de hecho creo que la línea es que podamos adaptar justamente la legislación de protección de datos con la norma europea que si es bastante pro a nivel usuario o sea bebela por el usuario y por la persona entonces creo que vamos a ir y poner esa tendencia tengo dos preguntas dos últimas preguntas una para Liz y otra para Daniel justamente para Liz ¿qué tanto se está utilizando aprendizaje por refuerzo en la industria a nivel latam? no sé si tienes algún tipo de conocimiento al respecto bueno acerca de eso no pero yo creo que van a existir muchos casos de uso después de la adquisición que hizo Google de Bitmine para los que no conocen Bitmine es una empresa que creó el AlphaGo perdón que creó este aprendizaje por refuerzo para jugar el AlphaGo y que le terminó ganando al al este al primer puesto en el mundo en este juego y todo lo hizo por detrás con un modelo de aprendizaje por refuerzo ahora que que Bitmine es propiedad de Google pues está trabajando en una tecnología que ya trae consigo el aprendizaje por refuerzo no yo creo que se vienen muy buenos avances acerca de esto pero como la mayoría de las empresas ya tenemos acceso a Google yo creo que pronto se vienen cosas interesantes y para Daniel nos pregunta Manuel Puzma para empezar a practicar en CRM ¿qué habilidades debo poseer? Buenísima esta pregunta porque todos los sistemas de relacionamiento con clientes o de gestión del relacionamiento con clientes parten por entender el negocio tenemos que tener claridad en en qué vendemos por un lado y por otro lado qué es lo que nuestro cliente nos demanda para entender esta segunda parte de qué es lo que el cliente nos demanda hay muchas muchas metodologías y muchos marcos como por ejemplo los marcos ágiles en donde a partir de de ponerme en el lugar del cliente vamos a poder entender mejor esta estas necesidades comenzar a cubrir estas necesidades uno de estos marcos por ejemplo es el design thinking en donde a partir de la empatización es decir ponernos en los zapatos de nuestros clientes y consumidores podemos comenzar a ver qué es necesitar cuáles son los motivadores con los que un cliente teniendo esos motivadores se quedan con nosotros o cuáles son esos puntos de dolor que hacen que mi cliente se vaya con la competencia entendiendo eso y el design thinking nos ayuda a poder hacer ese entendimiento es que vamos a poder practicar mejor un conocimiento del cliente y es importante también saber qué vendemos o qué ofrecemos porque entre lo que necesita nuestro cliente y lo que para nuestro cliente es el motivador y lo que nosotros ofrecemos va a haber una brecha seguramente han visto los típicos memes de expectativa versus realidad la expectativa es lo que quiere nuestro cliente realidad es lo que nosotros ofrecemos y si no hay match en eso tenemos que buscar la manera en cerrar estas brechas esos son creo los conocimientos para poder manejar un CRM de manera adecuada y después van a ver otros conocimientos como por ejemplo cómo contactar a mi cliente cómo debería de gestionar mi portafolio de llamadas interacción a través de correos qué herramientas voy a tener para poder tocar al cliente cuántas veces debería tocar para no ser invasivo con mi cliente entonces son finalmente conocimientos que desde la mirada del cliente nos va a ayudar a interpretar mejor cómo podemos desplegar nuestros productos o servicios Sí justamente para poder solamente para complementar ahí Daniel lo que comentas dentro del área de CRM va a depender mucho también del perfil al cual se oriente el profesional podría ser desde un área de CRM analítica CRM analítico donde va a depender mucho lo que estábamos justamente conversando durante esta sesión aprender SQL aparte la estadística inclusive aplicar modelos proyectivos para la parte de CRM analítico o el otro perfil digamos que para no orientarnos tanto a la analítica va a ser más ligado al tema de negocio que justamente ahí iría pues los temas de design thinking los temas de mucho de saber identificar la necesidad justamente que tiene el cliente o el consumidor y posteriormente trasladarle un funnel de conversión entonces ahí creo que hay un mundo bastante interesante por explorar en el CRM entonces habría que decidir si CRM analítico o digamos que es más CRM orientado hacia el negocio antes de cerrar me permito justamente solamente una pequeña pregunta de Franz Mitchell Tinta dice dentro de esta tendencia de los datos esta pregunta la voy a resolver yo porque está dirigida a DMC o sea ¿podría emplearlo para hacer un estudio en mercado usando inteligencia artificial o análisis de datos diría yo que de hecho parte de la tecnología de ChatGPT y ahora Copilot y ahora Bart de Google utilizan algo que creo que es importante que es el leer toda la web y para ser parte del estudio de mercado entre comillas entonces si tú le preguntas por ejemplo a ChatGPT oye ¿me puedes indicar un listado de todas las empresas automatrices en el Perú y más o menos te va a decir como un estudio de mercado entre comillas toda la información que ha podido capturar de la web entonces en relación a eso yo te diría que una de las técnicas que podría utilizarse para estudios de mercado es el web scrapping donde puedes identificar o almacenar información de ciertas páginas web de manera ordenada y eso está muy relacionado justamente a los cursos que ofrecemos aquí en DMC para capturar data de la web o sea puedes capturar pues desde información sencilla hasta grandes consultas dentro de ciertas bases de datos o trabajar con APIs también para incorporar información que puede ser pública y que es de digamos que relativo fácil acceso para elaborar justamente este estudio de mercado que se necesite para cualquier industria entonces nada eso solamente como última última pregunta y bueno con eso cerraríamos este el día de hoy nuestra primera master sessions este le doy el paso justamente a a Diego ya para para finalizar gracias Johnny por la presentación a Daniel a Lisbeth también por acompañarnos en esta oportunidad y por supuesto no sería posible sin la compañía de cada uno de ustedes gracias por ser parte de dmc perú en esta primera master session donde precisamente hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más de dmc perú y el enfoque que tiene respecto a digamos a la analítica de datos de acuerdo muchas gracias repetimos una vez más a cada una de las personas que se ha podido conectar a Johnny Chambi a Lisbeth Flores a Daniel Aibar y por supuesto nos vamos a estar reencontrando próximamente con más novedades de dmc perú les recordamos seguirnos en nuestras distintas plataformas de redes sociales instagram facebook también estén estén al tanto de nuestras de nuestra página web para que no se pierdan ninguna novedad y recuerden que pueden ponerse en contacto con nuestros distintos asesores para mayor información que les haya despertado algún tipo de curso específico que seguro quieran explorar o profundizar algo más en cuanto a conocimientos para digamos profesionalizarse a nivel laboral pues bien tienen el contacto de cada uno de los asesores de dmc perú para seguir creciendo en este rubro de la analítica de datos nos estamos reencontrando en otra ocasión y les deseamos buenas noches permiso con todos muchas gracias a todos muchas gracias a Daniel muchas gracias a Diego y a todos los que se pudieron conectar muchas gracias chau chau buenas noches